En el momento que le propuse que nos divorciáramos, él lo rechazó inmediatamente. Pero, si solo es un matrimonio sin amor, ¿cierto? ¡Quiero el divorcio! Este video ha sido patrocinado por Webtoon. ¡Ah! ¿Por qué lo rechazó? Además, tenía un rostro terrorífico. Pero eso ya no importa. Debo salvar mi vida. ¡Ah! Hace tan solo semanas, era una universitaria cualquiera que se tropezó por accidente y, por desgracia, despertó en el cuerpo de Ayla Reinhardt, la cual era un personaje secundario en una novela. Esta muere de una forma horrible, pero ni siquiera ella tuvo la culpa, sino que fue culpa de la traición de su esposo. Pero, él ni siquiera la quería, de hecho, nunca consumaron el matrimonio. Pero, Claude Reinhardt fue un esposo muy despiadado con Ayla, el cual preparaba una revolución en secreto. Esta, por desgracia, fracasó y por los errores de su marido, Ayla murió y quedó en el olvido. ¡Por eso quiero el divorcio! ¡No quiero ese horrible destino! Aunque no entiendo por qué se negó si no ama a su esposa. ¡Ya sé! Intentaré ser una mujer avariciosa y malvada. Quizás así él me odie y acepte el divorcio. Pero, ¿funcionará, cierto? Si quieres saber más sobre esta historia, puedes hacerlo por Webtoon. Los links se encuentran en la caja de descripción.